muy buenas buenas este tutorial va a ser de la canción el bar tacuba de café tacuba que algunos me lo han pedido y bueno esto es un tutorial relativamente sencillo va sobre la misma armonía de la canción que sería un mi menor un sol mayor un re mayor y un do mayor por ahí nada más hay algunas variantes en cuanto a acordes digamos que lo complicado de la canción sería nada más ubicar bien la estructura de toda la canción para que puedas entrar a tiempo en este tutorial no voy a tocar lo que es el solo de la melódica si ustedes gustan que después haga un tutorial de ese solo en la guitarra déjenme en los comentarios y denle manita arriba y si no se han suscrito pues suscríbanse para seguir subiendo este tipo de material sin más choro vámonos directo al tutorial primero vamos a ubicar lo que es la armonía prácticamente de toda la canción que es un mi menor con la cejilla en posición en el séptimo traste un sol mayor tercer traste después un re mayor en quinto traste y el do en tercer traste todo con cejilla esos van a ser los cuatro acordes que se van a estar repitiendo sobre toda la canción y el tema básicamente es igual sobre los mismos acordes la misma armonía entonces primero vamos a ubicar el acorde de mi menor que sería una cejilla en el traste 7 traste 9 en cuarta y tercera y en el 8 en segunda cuerda ubicando este acorde vamos a empezar con lo que es el primer compás tomando en cuenta este acorde sería nueve en tercera 8 segunda y séptimo primera después nueve en cuarta pasamos al segundo compás que sería traste 7 dos veces en tercera cuerda 8 9 y otra vez en nueve en cuarta lento estos primeros dos compases sería de la siguiente manera repetimos exactamente digamos el mismo patrón pero la métrica va a ser diferente a diferencia de estos primeros tres acá va a ser un poquito más rápido y eso es tomando en cuenta las figuras métricas de la partitura si te fijas estas primeras dos es muy diferente aquí aquí hay un silencio y una nota y aquí no hay ningún silencio sólo es la nota entonces la diferencia entre ésta sería así y ésta sonaría de la siguiente manera si te fijas ésta sería más rápida se repite y aquí a diferencia de este compás va a ser 7 dos veces 8 y 9 ya no hacemos este 9 en cuarta cuerda ya no lo vamos a repetir aquí aquí hay silencio estos primeros cuatro compases lentos sería de la siguiente manera muy bien y después venimos con esta serie de acordes que aquí sería por ejemplo un mi que sería en 12 todo una cejilla en el traste 12 en primera segunda y tercera y todos van a ir por tres grupos de tres notas que la primera sería aquí después sería un sol mayor que esto sería de tercera y segunda cuerda en 12 y en primera cuerda pasarlo al traste 10 repetimos 12 sólo aquí yo lo que hago es con el meñique toco primera regresamos otra vez regresamos otra vez en sol que sería esto hasta aquí 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 haríamos este acorde que sería do mayor que sería traste 9 en tercera cuerda 8 en segunda y 8 en primera después hacemos este de acá que sería mi menor que sería 9 tercera cuerda 8 segunda cuerda y séptimo primera cuerda vamos a hacer estos primeros tres compases lento terminamos con este acorde que sería aquí un si menor que sería traste 7 en primera segunda y tercera cuerda y aquí terminamos con un do y básicamente sería aquí su catorcena pero para no meternos en cuestiones teóricas nada más vamos a tocar este que sería un si entonces sería en traste 5 en tercera y segunda cuerda y séptimo en primera entonces estos cuatro compases que siguen aquí lentos sonarían de la siguiente manera y se repite y aquí en el último vamos a dar tres veces y de ahí pasamos a lo que sería la armonía de la canción que sería en mi en grupos de tres como te puedes dar aquí cuenta todos los acordes son en grupos de tres que sería mi menor sol re y do y se repite a veces por ejemplo este silencio que va antes de tocar el acorde a veces yo lo que hago son notas muertas que serían básicamente las notas muertas tapando las cuerdas y hay un punto más adelante en donde solo va haciendo puros contras que sería aquí y aquí va haciendo puros puros contras igual sobre la misma armonía mi sol re do los acordes sería cejilla en siete este sería el primero que sería mi menor cejilla en el siete traste nueve en cuarta y tercera y ocho en segunda sol 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 sería cejilla en tercer traste cinco en quinta y cuarta y cuatro en tercera cuerda y re sería cejilla en quinto traste y siete en cuarta tercera y segunda y con esta misma posición vamos a hacer do que sería dos trastes atrás o cejilla en tercer traste cinco en cuarta tercera y segunda después de eso básicamente se vuelve a repetir todo exactamente igual lo que es todo lo que son versos coros se va repitiendo nada más es cuestión de que te vayas aprendiendo la estructura de la canción hasta llegar a esta parte de aquí que sería la menor cejilla en quinto traste siete en quinta y cuarta cuerda que sería el primer compás después si menor el que sigue sería cejilla en siete nueve en quinto y cuarta cuerda después do mayor que sería cejilla en ocho traste diez en quinta y cuarta cuerda y nueve en tercera y después sería re cejilla en siete y en nueve en cuarta tercera y segunda y después aquí hacemos este acorde que sería un mi menor con séptima que sería cejilla en siete nueve en cuarto y ocho en segunda y regresamos a los acordes y después viene esta variación para entrar a lo que es el solo de la melódica o del pianito que sería igual y a qué diferencia aquí vamos a cambiar estos dos que sería seis en quinta cuerda que nada más sería como un power chord que sería este seis en quinta ocho en cuarta y tercera y después un mi menor que sería este aquí cejilla en siete nueve en cuarta y tercera y ocho en segunda y empieza lo que es el solo en el solo de la melódica básicamente la guitarra va haciendo esto en el primer compás hace cuatro veces en el traste dos en primera segunda y tercera cuerda hace tres veces aquí en el doce y termina con este catorce en primera después otra vez doce y termina rematando con estos dos esto de aquí sonaría de la siguiente manera y después se queda en el doce con grupos de tres primero dos veces que sería hasta aquí con estos dos contras dos veces tres después tres veces por grupos de tres vamos con estos tres compases que sería de la siguiente manera y después tres en puros contras vamos con estos cuatro compases primero vamos con estos cuatro compases que serían de la siguiente manera lento y después venimos con esta variante de aquí que serían dos veces en el doce con puros contras después doce y en primera cuerda el diez que serían estos dos de aquí doce y otra vez diez aquí hago la cejilla básicamente bajo con el meñique y aquí hago yo un slide hacia atrás entonces estos dos compases lentos sonaría de la siguiente manera y esto se repite básicamente cuatro veces y después viene digamos que como una salida del solo pero ya con la guitarra y esto otra vez igual con el acorde de mi menor nueve tercera ocho segunda siete primera nueve cuarta vamos aquí siete tercera y ocho y otra vez se repite la figura vamos con estos primeros dos que sería eso se repite dos veces que serían estos cuatro compases y repetimos lo que es el inicio y repetimos lo que es el inicio y venimos con estos acordes para salir que sería la menor si menor do mayor power chord de re sostenido y mi menor y se repite otra vez básicamente toda la armonía ya nada más el final en vez el mi menor de hacerlo aquí lo vamos a hacer en la posición abierta que sería en segundo traste sexta al aire sexta al aire dos en quinta y cuarta en segundo igual y básicamente esa sería la canción del bar takuba es una canción relativamente sencilla en acústica y si te fijaste nada más todo va sobre la misma armonía de toda la canción que es un mi menor sol mayor re mayor y do mayor y nada más ahí hay unas variantes de menores de acuerdos menores ahí de un salto de sección de una a otra y básicamente eso sería eso sería todo ya nada más es importante que te aprendas digamos la estructura de toda la canción para que entres a tiempo en cada en cada cual y bueno ya si quieren igual también lo que es el solo en la guitarra el solo de la melódica pues ahí déjenmelo en los comentarios y recuerden suscribirse darle manita arriba bye bye